Y aquí llegó la banda apasionado Y en eso nos ocupa Con sentido frío Cuando un hombre se apasiona Por una mujer casada A todo sale dispuesto solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma mía Antes que salga el lucero No vayas a estar dormida Deja una ventana abierta O la puerta mal cerrada Antes que canten los gallos Y ya se va el hombre que te ama Y échale con sentido, mijo Y así saludamos A toda la gente que nos apoya Señor Núñez Hernando Así es Carlitos Y muy especialmente a Ian Palmira Para mi padre Para mi abuelo Y lo baila Ian Figueroa El flaco Camilo González Cumba Si sospecha a tu madrugada Si sospecha a tu madrugada Que algo raro está pasando Dándole besos y abrazos Pa' que no esté molestando Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya se va el hombre que te ama Ya se va el hombre que te ama Ya se va el hombre que te ama Ya me voy morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya se va el hombre que te ama Adiós Amor